En el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valledupar, una persona resultó lesionada con arma blanca a la altura de la axila que le afectó el pulmón izquierdo. Se trata de Jorge Daniel Guillén Bula, de 33 años, que según versiones le propinó una cachetada a la actual pareja de su excompañera sentimental y este enfurecido le ocasionó la herida descrita anteriormente. En un restaurante ubicado en el corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar, ocurrió una riña que dejó como salto un hombre herido con una navaja. La víctima, identificada como Jorge Daniel Guillén Bula, de 33 años, de ocupación CHEF, fue herido con arma cortopunzante a la altura de la axila izquierda, según el reporte policial. Esta persona, al parecer, inicialmente agredió a Jaider Guzmán Palencia, quien es actual pareja de su exmujer. Inicialmente hubo una discusión entre los antes mencionados. Guillén Bula inició el alegato y le propinó un golpe en la cara al antes mencionado, quien reaccionó lesionándolo con el elemento filoso. El afectado tiene un pulmón comprometido, razón por la cual fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Su estado de salud es delicado.